El año en la ciudad de Chile se miraba en la ciudad de Chile, que me gustaba en el lugar mío, recorriendo mi jardín, que hay calor de la bomba divina, mucho más pesado en ti. Como dice antes, que jugaste con mis sentimientos, no te quiero olvidar, te lo pruebo, te he metido muy dentro de mí. Maldita mujer, mi amor te ha hecho por mi vida, y a pesar de todas tus mentiras, yo te quiero y muero por ti.